¿Qué pasa? También, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas de esto que ocurre? Y que ocurre muy frecuentemente, nos estamos enlazando vía Skype con la doctora Margarita Mendoza Burgos, como siempre, ella nos orienta en este tipo de temas, focalizándonos sobre todo en la niñez, que es lo que pasa con estos niños con este éxodo forzado. Buenos días, doctora, siempre es un gusto saludarle desde el set de Noticiero Hechos en El Salvador. Buenos días, tengan todos los salvadoreños y gracias a ustedes por invitarme. Bueno, cada vez son más frecuentes estas imágenes que acabamos nosotros de presentar, doctora, en la que vemos a los niños también siendo partícipes de las protestas. ¿Cuál es el efecto psicológico que tiene en ellos? Y aparte de participar en las protestas, el hecho de que sabemos que muchos de ellos tienen que desplazarse de ese lugar donde han estado durante varios meses o durante varios años, pero que no es el territorio que han comprado, no es el territorio que les corresponde y no hay muchas alternativas que se les puedan ofrecer. Así que se ven obligados a retirarse del lugar. ¿Qué pasa con estos niños? Bueno, es una gran tristeza porque realmente el ser humano, entre sus derechos, tiene el derecho a la vivienda, igual que los niños. De gracia, vete por pobreza, por dificultades para establecerse, pues esta gente se establece en lugares que no son de ellos y pues luego hay que recurrir hasta la violencia para desalojarlos. Este tipo de violencia puede ser tan impactante en los niños como un combatiente en una guerra. O sea que puede crear un estrés postraumático, para decirlo en cristiano, ansiedad, una ansiedad constante, una gran tensión, miedos generalizados, angustias, dificultades para dormir, dificultades para aprender, cómo van a aprender estos niños, frustración y desgraciadamente también mucha rebeldía y hasta cierto odio hacia la figura de autoridad, en este caso la policía, los agentes del orden. Y ya de por sí, en un país conflictivo, con problemas de maras, de pandillas, estos niños son todavía más propensos a odiar esa figura de autoridad. Y claro, asociarse con aquellos que están haciendo mal. Bueno, yo creo que es un dato importante, pero también tenemos desplazamientos de personas que porque han usurpado terrenos, pero en El Salvador se está dando el caso de personas que también se ven obligadas a salir de sus casas debido a amenazas de violencia, a situaciones que tienen que ver también con pandillas. ¿Cuál es el impacto que tienen también en estos niños estas situaciones, doctora? Terrible, es una angustia constante, ansiedad generalizada. Esos niños no pueden estar como tranquilos, descansando, siempre están alerta, con temores miles y frustración también, angustia, tristeza, depresión, esa sensación de rabia contenida de que no pueden ni siquiera tener su espacio para vivir. Se necesita seguridad para las criaturas para poder crecer. Un niño no puede crecer bien cuando no hay seguridad a su alrededor, ni seguridad en sus padres, ni seguridad alrededor de donde viven, de las fuerzas de autoridad. Realmente es un problema bien grave. Estamos generando una situación hasta peor, diría yo, que cuando estábamos en guerra y toda la niñez salvadoreña, no sé qué futuro va a tener, por otro lado, grandes dificultades para estudiar. Un niño que no está bien, que está huyendo de donde vive o que está siendo desalojado, cómo va a ir a rendir a una escuela, a estudiar, si eso es lo que menos le interesa. O si ni siquiera estudian también, doctora, porque a veces... Esa es otra. Verdad, a veces ni siquiera los mandan a la escuela o al colegio. Doctora, de verdad me estaba quebrando la cabeza ahorita mientras escuchaba a usted y a Manuel y a Célida. ¿Cuál es la... mientras vemos la imagen en la pantalla del director de la policía, no? Por el tema de este éxodo, del desalojo. Pero, a ver, aquí hay dos circunstancias. Primero, cómo tratar a los niños que ya están atravesando por esto. Y segundo, cómo evitar que estas circunstancias se den. El primer tema podría implicar alguna acción del Estado, doctora, por dónde podría ir. Y lo segundo, se vuelve un poco más complejo porque entonces tenemos que empezar a tratar a los padres de familia, ¿no? Sí, sí, definitivamente. O sea, la primera forma sería... Hay posibilidades de proyectos donde se involucren a psicólogos en horas sociales del mismo país y llevar también gente más especializada de situaciones de crisis que ayuden a los psicólogos en entrenamiento. Pero, claro, todos esos proyectos necesitan a alguien que esté detrás promoviéndolos, desarrollándolos y planificándolos. Por otro lado, ya una parte que me preguntó, igualmente para los padres, pero una de las partes que me preguntó cómo resolver el problema de los desalojos, eso tiene que ver incluso ya con políticas poblacionales, porque realmente debería de haber un sistema de planeación de qué lugares son posibles en los cuales se pueda habitar y también, pues, cómo construir casas de vivienda mínima, en fin. Son una serie de situaciones, pero volvemos a lo mismo. Bueno, la salud mental es algo que no es solamente de un psiquiátrico, de un loco, de un bipolar o un esquizofrénico. La salud mental es un conjunto de vida en el aquí y en el ahora, porque todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, la violencia, los desalojos, los muertos, las pandillas, alteran la salud mental, alteran la productividad del que va a trabajar, alteran la eficiencia para aprender de los niños que van a la escuela. Muchos, como usted dice, ni siquiera van por el temor a las pandillas o que se han cerrado las escuelas. Definitivamente, si ve los alcances de una salud mental vista como un contexto, como que si dijéramos, así como se habla del chiquinguya, podemos hablar de los enormes problemas de ansiedad, de depresión, niños que se están suicidando, que ya no creen en la vida, que no tienen deseos de estudiar. Es lo mismo, o sea, hablamos de los problemas físicos, pero no estamos viendo que El Salvador está en un caos mental. Y este quizá es uno de los temas que más preocupa. Doctora, ¿cómo se sana la herida de un niño que tuvo que salir de su hogar, que incluso por las fuerzas policiales, que recibió tal vez el impacto del gas pimienta? ¿Cómo se sana esa herida? Teniendo en cuenta que en este país quizá de lo que menos hablamos y quizá de lo menos que tenemos es atención en la salud mental, como usted lo decía. Vamos a pasar consulta por un dolor, por algo que nos sucedió, pero no necesariamente por esto, que también tiene grandes efectos, sobre todo en los niños. Sí, bueno, empezando por el aspecto emergencia, he dicho pueden haber brigadas de psicólogos en horas sociales y que van a aprender a la vez que van a ayudar, van a aprender a través de terapia de juego, a través de terapia de dibujo. Luego pueden haber ya todo este tipo de ayuda a mayor nivel, hasta con medicamentos en lugares como el Hospital Bloom. Ahí está pendiente hacer la unidad de salud mental en forma. Las unidades de salud también deberían de tener grupos de intervención en crisis, no necesariamente ahí, sino que ya listos para ser formados con personas que estén en hora social y preparados rápido. No se necesita una gran preparación. Y además tener luego lugares ya de segundo nivel, como las unidades de salud, estoy volviendo a decir, el hospital, etc. Y por otro lado también ya lo que sería la propia reparación del daño. No podemos seguir hablando de hacer salud mental de primera o segunda mano si ni siquiera le vamos a dar a esa gente una reparación de dónde vivir. Tenemos que alojarla. Si han sido desalojadas, tienen que tener algún lugar al menos de emergencia para empezar a vivir y ya no se diga a definitivo plazo. Porque si no reparamos eso, tampoco no podríamos decir que con salud mental todo va. Tampoco es una cosa mágica. Bueno, gracias, doctora. Gracias definitivamente que cada vez que conversamos con usted aprendemos aspectos importantes sobre cómo cuidar nuestra salud, tanto física como mental. Agradecemos que usted haga tiempo en su agenda de trabajo para hablar con nosotros aquí en Canal 12. Gracias a ustedes, es un placer estar con mi país, tratar de seguirlo ayudando desde aquí. Y recuerden ver mi blog www.dramendozaburgos.com y gracias Canal 12 por permitirme seguir en mi lucha de ayudar. Gracias.